Hoy a mi corazón lo tengo con fugas de sangre Sangre que circule que ponzo a como alambre Tiene mucho frío y no hay nada que lo calme Desde que te fuiste ya no quiere enamorarse ¿Por qué? Dime por qué, ¿por qué me hiciste esto? Eras tan hermosa, todo en ti eras perfecto Sensibilidad, ternura, amor, cariño y gracia Ahora que te fuiste solo me siento en desgracia Recuerdo aquellos días que por amor y magia Jugábamos como niños amándonos en mi cama Jamás olvidaré cuando venías a mi casa Y traías un regalito escondiéndolo en tu espalda Decías que cerraras mis ojitos y me besabas De la nada lo sabía y algo lindo me mostrabas Acortelado un peluchito o una linda gata Me encendabas de alegría con el amor que brindabas El peluchito de peluche que me diste aquella vez Lo guardaré con mucho amor aunque ya no lo besaré Al igual que el tigrecito que apretaba y me decía Amor, eras una maravilla Tus mensajitos como los echaré de menos Me contabas lo que hacías y tu trabajo en el centro Me dabas todo el tiempo que yo necesitaba Para ya no sentir vacío en mi triste alma Los fines de semana siempre me los dedicabas Salías de trabajar y venías directo a mi casa Me quedaba en la ventana esperando tu llegada Sonaba mi celular y sabía que te acercaba Abría la puerta y ya te veía llegando Esbozábamos sonrisas mientras te ibas acercando Frenabas en mi puerta y me dabas un luce beso Acompañado de un abrazo que siempre me deja tieso Hoy entramos a mi cuarto sin dejar de hacernos mimos Caricias y caricias cuando amor que nos dimos Pasaban los minutos y nos volvíamos más mimosos Acotados, abrazados, que momento más hermoso No tienes idea de lo que me hacía pasar En el momento en que nos poníamos en intimidad Sentir todo tu sed y entregarme concretamente A la mujer que yo amaba Todo era tan renunciente Cuando no dormíamos con traje de vallada Despertarme y encontrarte acostada en mi pectoral No podía resistirme a darte muchos besitos Te despertaba, sonreías y me seguías el jueguito Mi bebé, tú estás dormiste bien amor Esa frase la tengo grabada en mi corazón Nos poníamos loquitos y de vuelta en intimidad El amor que conformábamos jamás se igualará Me levantaba y preparaba el desayuno De todas mis prioridades, eras la número uno Te lo llevaba a la cama Como una princesa, mi musa más preciosa Eras mi bella celicienta Hasta que de pronto todo se empezó a pagar Las malditas discusiones nos hicieron distanciar Tu orgullo hizo que el amor de a poco se fuera Perdiendo el fuego de esta vela Lo ilumina todo el tiempo Nos distanciábamos y nos volvemos un nieve Con lágrimas en mis ojos te lo tuve que pedir Por favor mi amor nos demos otra oportunidad Yo sé bien que con el tiempo nos podemos arreglar Al principio fue así y el pasado quedó fuera Pero empezó a hacer costumbre en pelearnos por tonteras Nunca supiste medio nada de lo que tú decías Ya ganabas este juego que terminó siendo herida Muchas veces terminábamos y siempre volvíamos Pero llegó el día en que los dos nos combatíamos Siempre fui yo el que con lágrimas en los ojos te rogaba Y te pedía que se te pase el enojo He llegado el punto de cansarme yo también Esta vez no quise volver a rogarte otra vez Y mira lo que ocurrió por tomar esta decisión Ya dos años sin hablarnos ya todo se terminó Cada tanto me mandaba su mensaje con yensueltos Incitándome a que frenara todo el tinto mucho Pero lamentablemente ya he sufrido demasiado Lo único que quería es que dejese el orgullo de lado Mi único deseo no se hizo realidad Nada hola estás de novia como otra persona estás Alguien más siente tu aroma, tus cariños y tus besos Si no tanto enojo, odio, rabia, siento mucho peso Tengo mucho frío con el corazón partido Con la rabia que me da saber que estás con otro chico Mi conciencia me atormenta, mi conciencia se revela Del amor a lo que no pasó, un paso de demencia El último mensaje que yo te mandé Te pedí explicaciones de por qué fuiste tan cruel Tu respuesta fue tan seca, tan directa, tan portiva Me llamaste inmaduro y que ya no me haga la víctima Después de tanto tiempo juntos como eres así No tuve otra lección más que contestarte seco y bien Ya no quiero tu cariño, ya no quiero tu ternura No invitaré de equipo, siempre te odio a las alturas Jamás llevo resumirme los Facebook y los demás El sentimiento que me hizo sentir jamás se borrará No tengo la fuerza para tirar sus regalitos Por eso lo conservo aunque siento que es un cruel delito Delito en carne propia porque me toca pagar Reolvido y atrás y ya no lo puedo aceptar Ahora que confiar me cuesta muchísimo más No creo que nada en el mundo me pueda reivindicar El peor momento del día es cuando voy a acostarme Los recuerdos se revelan y me cuenta acostumbrar Vienes y me evitas que todos marchen tan despacios Necesito que alguien venga y me siente vacío Prancío mi bienestar viene si luego te vas Basta de melancolía, no quiero sufrir más Gracias por estos momentos me llenaron todo el tiempo Pero llegó el momento de decir el adiós eterno Prancío mi bienestar viene si luego te vas Basta de melancolía, no quiero sufrir más Por las marcas que dejaste mi alma, este es el adiós eterno Prancío mi bienestar viene si luego te vas Basta de melancolía, no quiero sufrir más Gracias por estos momentos me llenaron todo el tiempo Pero llegó el momento de decir el adiós eterno Prancío mi bienestar viene si luego te vas Basta de melancolía, no quiero sufrir más Por las marcas que dejaste mi alma, este es el adiós eterno Gracias por ver el video.